Hola queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. El silencio de Alil y Brahim se ya ha terminado, el final de este silencio es una sorpresa. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor Alil y Brahim se ya sigue sacudiendo la agenda con una declaración inesperada tras un largo silencio. Respondió preguntas muy esperadas sobre su relación con su novia Esla Turcolu y compartió la historia hogareña de la pareja llena de secretos. En su declaración a la prensa, se ya habló sobre la casa que él y su amada Esla Turcolu diseñaron cuidadosamente y pensaron juntos en cada detalle. Expresó sus sentimientos diciendo, con Esla, literalmente reflejamos las huellas de nuestros sueños en nuestra casa. Tomamos decisiones juntos en cada cuadro, procesamos nuestros recuerdos con cada detalle. Esta casa se ha convertido en un lugar especial donde creceremos envejecer juntos y sentir felicidad en cada rincón. Se afirma que la pareja tomó decisiones juntas en cada etapa, desde los detalles arquitectónicos hasta la decoración, y este proceso fortaleció aún más su relación. Alil y Brahim se ya enfatizó que, aunque había estado en silencio durante mucho tiempo, quería compartir su entusiasmo y felicidad por esta casa. Esta noticia, que tuvo gran repercusión en las redes sociales, fue recibida con gran cariño y apoyo por parte de los fans de la pareja. Los fans acogieron con gran entusiasmo esta buena noticia, que llegó después del silencio de Alil y Brahim Seyan, y desearon felicidad a la pareja. Parece que la casa de la pareja Seyan y Turcolu, donde sienten las huellas del tiempo que pasaron juntos y el amor que experimentaron en cada detalle, seguirá dando de qué hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Parece que las etapas de una relación especial y significativa se profundizarán con los recuerdos que vivirán en esta casa. Si estás pensando en seguir adelante con este tipo de escenarios ficticios, ¿te gustaría añadir algún otro detalle o novedad en este estilo? El famoso actor Alil y Brahim Seyan finalmente habló sobre su relación, que permaneció en silencio durante mucho tiempo y se convirtió en un tema de curiosidad en el mundo de las revistas. Seyan habló sobre las casas que él y su novia Esla Turcolu diseñaron cuidadosamente y reflejaron sus sueños. En su entrevista con miembros de la prensa, expresó sus sentimientos diciendo, construimos una casa con Esla, donde decidimos juntos cada detalle y grabamos las huellas de nuestro amor. Cada momento que pasaremos en esta casa será especial para nosotros. Seyan afirmó que reflejaban los recuerdos, los sueños y el amor que tenían con Esla en cada rincón de su hogar. Esta casa no era sólo una residencia, sino también un lugar donde crecimos juntos y sentimos nuestras emociones más profundamente, dijo. Se afirma que la pareja decidió juntos cada detalle de su hogar y que este proceso fortaleció aún más su relación. Esta noticia, que tuvo gran repercusión en las redes sociales, fue recibida con gran cariño y apoyo por parte de los fans de la pareja. Seyan afirmó que llevan las huellas del tiempo que pasaron juntos en cada habitación de su casa y dijo, tenemos todo en esta casa, amor, paz y nuestros sueños para el futuro. Junto con Esla, apreciaremos cada momento que gastar aquí. Esta casa romántica y privada parece marcar un nuevo capítulo en la relación de pareja. Esta declaración, que se produjo después del silencio de Alil y Brahim Seyan, parece que lleva mucho tiempo hablando de ella en el mundo de las revistas. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros. Gracias. 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 Gracias.